Capítulo 62 ¡Ada! ¡Ada, hija, despierta! ¡Ada! Papá Cariño, despierta Papá 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 Alguien va a morir esta noche Siento mucho tu pérdida, Kendall Los pecados de las madres que pierden a sus hijos están perdonados Porque el dolor que sufren es igual a las llamas del mismo infierno Todos sus pecados son perdonados También eres madre, una madre que perdió a su hija ¿Te vas a volver una asesina? No lo soy No soy una asesina Solo me vengaré Además, ella es la asesina Solo le hago un favor No quiere a ese niño Siempre quiere deshacerse de él Tus manos son fuertes Abrázala Tus pies son fuertes Ve con ella Madre Deja de fingir Despierta Haces lo mismo que le hacía a mi padre Está bien No hablemos Pero yo sé Yo sé que aún amas a mi padre Y esperas por él Ya me conoces Siempre te escucho decir Que me parezco a mi papá Igualita Lo siento, mamá Sé lo que me dirás Siempre estás pidiéndome disculpas Pero me conoces bien, ¿verdad? Que descanses, mamá 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 Mamá, por favor Di que me perdonas Mamá Mamá ¿Qué tienes? Mamá Mamá ¿Qué tienes? Mamá ¿Qué sucede, mamá? Abuela ¿Qué sucede? Nada, mi niño Duérmete Mamá Mamá Por favor Despierta Mamá Por favor Despierta Mamá 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 No despierta Salgo Voy a buscar ayuda de prisa ¿Qué pasa? Salgo Por favor Por favor Ve por una cobija Corre Mamá Por favor No dejes que le pase nada Narin ¿Es la voz de Ada? Padre Mamá Emine, ¿quién gritaba? ¿Quién era? No sé, no pude escuchar bien ¡Madre! ¡Mamá! ¡Ebru! ¿Qué le pasó? ¡Emine, mi mamá no despierta! ¡Ebru! ¿Qué sucede? ¡No sabemos! ¡Llévela al auto pronto! ¡Kendall! ¡Kendall! Ve por las llaves y trae a mi tío, ¡corre! Mamá, por favor, abre tus ojos No pueden verla todavía, lo siento Por favor, tengo que estar con mi mamá Vamos a estar quietas, por favor, abra la puerta ¡Por favor! Aquí estoy, madre ¡Mamá! ¡Compórtate, debes calmarte! ¡Más de un lado! ¡Que Alá nos ayude, por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cálmate, tranquila ¿Mamá? ¿Ada? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Ebru, ¿dónde está? ¿Qué dijeron? Aún no sabemos. ¿Cómo está mi mamá? Por favor, cálmese. Ella está bien. No se preocupen. Tenía síntomas de envenenamiento. Ya fue atendida. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo pasó? ¿Qué le envenenó si comió lo mismo que nosotros? Piensa bien, querida. Te aseguro no comió algo más. Es verdad. Todos comimos lo mismo. ¡Mamá! 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 ¿A qué hora despertaste? ¿Dónde está mi mamá? ¿Y mis hermanas dónde están? ¿Papá regresó y me olvidaron aquí? Claro que no. Adentro te dará frío. Quiero ver a mi mamá antes. Regresarán pronto. Ven, vamos adentro. Sí. Ya ven, no le pasó nada grave. Perdimos el tiempo. Por eso está así. Kendall. No era necesario tanto alboroto. Solo le lavaron el estómago y... Ya todo terminó. Dormirá hasta mañana y entonces volverá a molestarnos. Tío. Cállate, Kendall. El doctor tiene algo que decir. Ya sabemos lo que dirá, así que anda. Firat se quedará. Te puedes quedar aquí solo, ¿cierto? Ya no hay nada de qué preocuparse. No es tan simple. Tal vez quiso suicidarse. ¿Qué? Mira lo que ahora hizo. Mi mamá no sería capaz de eso. Doctor, ¿acaso escucha lo que está diciendo? Ebru nunca haría algo así. Es un claro caso de envenenamiento. Se envenenó con pesticida. Entiendo. Las rosas tenían plaga. Por eso debió envenenarse. No, no fue solo por eso. Solo... Podemos esperar a que se recupere. ¿Qué dice? Como les dije, tal vez quiso suicidarse. Lo sabremos cuando despierte. Buenas noches. Imposible. Ebru nunca haría algo así. ¿Sibel? Llevaron a Ebru al hospital. Oh, no. ¿Por qué? No sé bien. Rusgar, hijo. Varane se sentía mal y se fueron al hospital juntos. Creo que se resfrió. No te preocupes. Tengo sed. ¿Quieres de eso? ¿Quieres de eso? No, imposible. No. Mi mamá no haría algo así. Ada, tranquila. ¿Cómo quieres que me calme? Dime cómo. Si mi mamá duerme en ese cuarto y están diciendo que se quiso suicidar, ¿cómo me puedo calmar? No. Mi madre no nos dejaría. Tal vez es por tu causa, Ada. Siempre la estás presionando. Siempre la estás culpando. La culpas sin importar lo que ella haga para protegernos. ¿De qué hablas? Siempre se calla para no hacerte enojar y no dice nada. ¿Y con qué le pagas? Sigues presionándola. Mira lo que le pasó. ¿En serio? Yo soy la culpable ahora por no ser como tú y decirle lo que tú no pudiste porque no querías ser grosera. ¿En serio? Ada. No me digas nada. Tú también tienes la culpa. ¿Lo ves? Siempre es lo mismo. Atacas y culpas a la gente. Es suficiente, Ada. ¡Basta! ¿Mi culpa? ¿Qué hice? Yo solo quería irme de este miserable lugar. Es todo. Niñas. Lastimas a la gente y no te das cuenta. Ni siquiera te importan todos los demás. Siempre lastimas a mamá más que a nadie. ¡Créelo! Niñas. Firat, deja que se tranquilicen. ¿Crees que lo hizo? Bruno pudo haber hecho algo así. Todos sabemos que es una mujer muy fuerte, ¿verdad? No creo que lo haya hecho. Pero todos somos culpables de esto, ¿no lo crees, tía? La presionábamos mucho para que hiciera las cosas. Decíamos que no era fuerte y que no podría criar a sus tres hijos. No, Firat. ¿Acaso presionas a mi madre para que la defienda? Mamá, vámonos. No iré a ninguna parte. Doctor. ¿Sí? ¿Me permite usted pasar? Está durmiendo. Démosle algo de tiempo. Yo sé que me va a escuchar. Tengo cosas que decirle, por favor. ¿Tú lo hiciste? No lo creo. Eres la mujer más fuerte. La madre más fuerte. Te mostramos nuestra humildad. Ni siquiera podemos verte. Tú piensas que no te queremos. Que no queremos que estés aquí. Pero eso no es cierto. No podremos verte directo a los ojos porque sentimos culpa porque no sabemos lo que dirías. Algunos de nosotros solo tratamos de protegerte, como yo. Algunos tratan de atacarte. Es que se sienten indefensos a tu lado. Como Kendall, como Narin. Perdónanos. Tú lo hiciste. No lo harías. No te irías dejando a tus hijos atrás. No lo habrías hecho a pesar de todo. Digamos que no lo hiciste. Que fue un error. Seguro te sientes culpable. No te puedes morir antes de abrazar a tu hijo. No te puedes morir. Te lo ruego. Barán, esto... Tío. Tío. ¿Se los llevas? Tú llévaselos. Tío. 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 Música Ten Bebe esto, las calentará Música Música Oye Mamá, gracias Allah Mamá, ¿estás bien? Ya despertó Un momento, le diré al doctor ¿Qué pasó? ¿A dónde estoy? ¿No recuerdas nada? ¿A dónde está Ruzgar? Está bien, se quedó en la casa Buenos días, despertó pronto Por favor, niñas, denme un minuto Hablaré con su mamá Señora, ¿por qué hizo algo así? ¿Qué hice qué, doctor? Pensamos que quiso suicidarse Le encontramos gran cantidad de veneno ¿Qué dice? Ingirió una gran cantidad de pesticida ¿No lo recuerda? Nunca haría algo así ¿Cómo? Era una gran cantidad Encontramos mucho pesticida en su cuerpo, señora Pudo haberla matado No lo bebió No, doctor ¿Por qué lo haría? Por fin, Ebru ya abrió los ojos Ya todo terminó Gracias, Allah Aún no lo puedo creer No sé por qué haría algo así Algo serio está sucediendo aquí Alguien quiso matarla Llamaré a la policía Debo informarle ¿Y quién habría querido matarme? Descanse No hay de qué preocuparse Hasta luego